¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Es el único camino! ¡Tremendo quince en el área! ¡Le entró al arco! ¡Gorazo de los defensores! ¡Se equivocaron feo y no los han perdonado! ¡No nos remontaron el encuentro! ¡Parece que la presión del marcador en contra no les besó! ¡O no Donaldo! ¡Qué manera de dar vuelta al partido! ¡Han dado una verdadera muestra de carácter! ¡Supieron cambiar a tiempo! ¡El marcador es 2 a 0! ¡Y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte! ¡Wow! ¡Ahora tiene una gran opción con este tirolín! ¡Le pegó directo! ¡Vamos a ver si puede meterla desde allí! ¡Le da directo a otro partido de antología! ¡No quiero ni adivinar lo que puede ocurrir ahora! ¡Qué pegada magnífica tiene este hombre! ¡Sencillamente extraordinario! ¡Un gran disparo y un tremendo gol! ¡Gran opción tienen para ampliar la ventaja! ¡Le pegó directo! ¡La clase que tiene este hombre es impresionante! ¡Cómo acaricia el balón! ¡Magnífico! ¡Un comienzo fabuloso para el complemento! ¡La juega profundo por afuera! ¡Me parece que la quiere enganchar por dentro! ¡Qué gran! ¡Legó en el palo! ¡Otro y pa! ¡Me faltó un poquito de precisión, pero la intención fue muy buena! ¡El problema fue que murió del plecto a largo! ¡Ese balón quedaba para cualquiera, pero él lo terminó empujando! ¡Magnífico gol!